Quiero ser suave, puedo esperar a querer, era mi simple sensación Y me tengo un sufrir, me quiero acercar, me quiero abrazar y la beso Si eres sexy En la paz se alegra el día, cuando es el otro es pura negrina Pero no lo quiere por algún motivo, porque es más feo que un domingo rico Te digo, repito que soy solo tú, pero por delante siempre tú El programa de televisión Enanosas Enanosas No, Anchosas No, tú te refieras a Brujosas O dije a Guanosas Ah, eso puede ser Viendo la foto es grandiosa Ah, ok Tú sabes que este programa, muchachos, se transmitió por Entena Latina Y siempre fue un programa con mucho tropiezo, porque Evelyn Díaz duró dos días Evelyn Díaz duró dos días Evelyn Díaz, exacto Sabrina no se entendía con Karina Y Bomberas nunca la tomaron de adeveras Karina pensaba que Sabrina le robaba el show Y Bon entró allí y no fue tampoco su participación muy importante porque Karina se negaba Tanto así que Karina solicitó a Entena Latina que sacaran el programa y le dieran a ella un programa sola Que se llamaba Lunática y votaron a Ivonne y votaron también a Sabrina por iniciativa de Karina Esto fue lo que pasó con Grandiosa Realidad De Grandiosa Realidad Pero Karina es el demonio en cuestión Mi amor Todo el chiquito es así Por eso es que dicen que ese veneno viene en frasco chiquito Claro Esa rubia puja más que una lombriz Dicen que toda persona bajita de estatura sufre de complejos Es verdad Eso dicen Y lo que más le sobra a Ivonne y a Sabrina de la estatura Y al igual que de Belín Lo fuerte de este caso O todas se veían grandes delante del nombro Eso es Lo fuerte de este caso es que Y la noticia en cuestión es que luego de que Karina sacara el programa del aire Lo macheteara para tener un rol protagónico con su programa Creo que es los fines de semana Un error Exactamente Error Sale por el canal de La Mona o el canal de Panamá No sé exactamente Yo creo que cuando el día de la Mona Más tarde les digo el horario Exacto Haciendo Lunáticas tiene que recurrir a juntar al elenco De grandiosa Para hacer un chinde rating Esto da lástima y da vergüenza Sobre todo porque son mujeres jóvenes Perdón Sí Pero las otras dos Algunas de ellas son mujeres jóvenes Eso hace joven a Ivonne también Y se supone que deberían ser talentosas Y deberían estar pagadas Sobre todo Karina de Rauri Que la contratan para todas las cosas Pero te voy a decir una cosa ¿Cuáles son las que se van a reencontrar? ¿Cuáles son las que van a ir? Las que están allá Incluyendo a Evelyn Díaz Oye No sirven Yo pensaba que tenían cara Que tenían vergüenza Yo pensaba Que se daban a respetar Porque tú te crees Que ellas sabiéndolo Porque ellas lo saben Que Karina fue la que majareteó Y macheteó Y se ruchó palo Para que la botaran a las otras Yo voy a venir así de cara bonita Ay sí mi amor Vamos a ayudarte a hacer rating Ahora Chachita El hambre mi amor Tiene caras Que uno no le conoce No, no lo vas a pagar Oye El problema de la televisión dominicana Y la mayoría de la gente Que nos ve el público Sobre todo Porque las personalidades del medio Son todas hipócritas Ese es el problema Que todos van a hacer el coro A Karina ¿Verdad? Porque Karina les solicitó su presencia Luego de que hagan el coro Van a empezar a hablar disparate Claro Tanto Karina va a decir Mira traje esta rugida Que no está en ningún lado Claro A mi programa Y la otra van a decir Pero la nana es esa Pero van a decir no Enrique Que se acostaba con La nana es esa Que se acostaba con papi Entonces ahora es que Nos necesita Pero van a decir no Enrique Ya lo están diciendo Es verdad Es verdad Vamos a estar conscientes Y vamos a darle crédito a Karina Karina eres la más estrecha De la televisión No eso sí es verdad Si no pregúntale A lo mejor eres mala gente Tullidora y lo que sea Pero ahí no cabe Una aguja de tejera Eso sí es verdad Ahí no cabe Porque eres perrísima Estamos hablando de esto Porque la farándula dominicana No es muy extensa Ni hay mucho de que hablar Pero ¿Qué tiene de importancia? Un programa efímero Un programa que no caló Que no fue contundente Que no enganchó con el público Que se reúnen estas cuatro Sin oficio Al programa ese Bueno intentarlo otra vez Enrique Intentarlo otra vez Los mamarros somos nosotros Que tenemos siete minutos Hablando de esta vaina De que ella es estrecha De que ella es estrecha Mira De que ella es estrecha Es estrecha Si no Pregúntenle a los estrechores Si no es suave Por esperar Querer Es un placer Es una sensación Y yo tengo un gozo Y quiero sacarle Quiero abrazar Y le abrazo No, 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 no Si eres sexy Oh, oh, oh Yeah Y la paz Se alegra el día Cuando sale el otro Es pura negrina Pero no lo quiere Por algún motivo Por eso es feo Que un momento rico Te lo repito Que soy solo tú Pero por delante Siempre tu orgullo